¡Hola amigos! ¿Cómo estás? ¿Recuerdas? JJ, Radio Fox, 92.3 online en FM, tenemos un programa hoy, Tuesdays, and Thursdays from 7 to 9, the best tips, the best music in English, the best tips for you to learn English. We have some social work, tenemos un labor social, si tienes dudas con tu tarea, bueno, hoy en mi programa, martes y los martes y jueves, vamos a estar respondiendo dudas correspondientes a cualquier cuestión que tengas de inglés, así que llamen, así que nos vemos más tarde. ¡Mexi!